Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Tren de los motores Kawasaki En la discoteca Jenny llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry my nigga you need to beat it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know this Panani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a whizzie ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, these bitches is broke still I be talking past shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Takitaki, 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 rumba Oh, 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 oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, 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 I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up I'm gonna party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but don't know what can stop me What my takitaki, wanna see my takitaki, get it done Dileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Takitaki, takitaki, rumba Whoa, oh, oh, oh Higher music, higher flows